Es que no confío en Levi o eso Ah, pero si le sabe Tienes una mira chilerona por ahí o eso de Levi La mía nada más Partida encontrada Mierda más Tengo la de Mixwell Más Mía Solo la de Mixwell no tenés Si vos solo es Mixwell Me lo aviso porque lo es que me lo llevo Yo que vos me llevo a otro de listo No es que no confío en Levi o eso No confío en Levi o eso No confío en Levi o eso Ah, estoy muerto Aquí va una baliza A los dos Más allá ¿Cómo? Deteniendo disparos Enemigo arriba Adelante Hay alguien ahí Hecho Sumo Recargando Al mismo El Skybloody es nuevo Están moviendo al suelo El Skybloody El Skybloody El Gecko Ay, por Aram poche Los romperé A mí me se ve golico el Aram Justo ahí Se ve mejor la Spike Enemigo caído Arma aquí Arma aquí Spike atrás Quedan 30 segundos Tengo la Spike Ah, es 60 el Vince Acá 60 el Vince Desestabilizado Ahí te vas a salir Tengo cuidado Quedan 10 segundos Último jugador En pie Aquí te clinko Oh, la de Tienete Muchísimo Aquí te lo de Tengo un B Tengo un B Tengo un B Tengo un B Aquí Acá Tengo un objetivo Aquí mismo El enemigo será La arma afuera Tengo un arma afuera Samba ha caído Vértigo tiene objetivos No me sale Ay Esa no me sale ¿Qué es eso? Cargando Tengo la Spike O sea, como le salió el Un enemigo sigue aquí Entramos por aquí para ver Desestabilizando Y voy a alkear acá para entrar Arriba, 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 arriba En el fondo Arriba Arriba Un enemigo sigue aquí Arriba, arriba Arriba, arriba si puedes Ya está quieto Tiro abajo y le piqué Arriba, arma aquí Lo tiene último, bro Arriba, una paliza Mira, loco, bro Ay, guardar el suyo No me acuerdo No me acuerdo ¡Panque argy! ¡Panque argy! ¡Enemigo detectado! ¡Quien está ahí! 120 están ¡Enemigo detectado! ¡Porta caída! ¡Porta caída! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Panque arriba! ¡Panque arriba! ¡Ultimo jugador en pie! ¡Está bien! ¡Tengo la Spike! La derecha debe estar Tiene aquí el parado ¡Carnalito está plantando! ¡Quedan 30 segundos! ¡La Spike está lista! ¡Gracias, pequeñín! No le des toda la huella ¡Pf! ¡Muy bien! ¡Va a quedar! ¡Ah! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Puro nuevo de la JET! ¡P respeto! La destrucción W pero! Aperro Que lectura le dimos, bol? Que lectura le dimos ¡Qué lectura le dimos! a 10 segundos más en en seno la hacíamos escóndese desestabilizando ay cate el break por allá escucha cate las koek recargando enemigo detectado en B la yeta está acá consenso corre desestabilizando dátele, dátele, suédele, suédele está en el muro arriba y adelante creando cobertura izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda ahí está ahí está smite plantada gracias carnalito un enemigo sigue en pie impecable buena nada cuidado levi está solo ahí levi voy para allá entonces van a jugar take planta la spike carnalito ay ahí está mi bro está en facky archi enemigo detectado en C ya fue recargando pere tiene una truce está arriba, está arriba recargando aquí mismo pueden revivir no asesinará a mis aliados arriba arriba y abajo la 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 ahí está así es esto mejor no asesino ya es la 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 Ahí lo vi en el stream Porque desde que agarramos vandals no nos metieron una ronda Solo en pistolas somos un desastre Ah si mon Ya se escucha el bombón Vamos venga Me van a entrar a ejecutar por árbol Ah perro Bestias Al fondo Arbol uno Creando cobertura Último jugador Pégale esto Dale Nt o Ah no Aquí va una baliza ¿Suché fuertes? No si van a venir acá Veando cobertura Ahí voy de acá Por allá De izquierda De derecha Un enemigo sigue sin distracciones. Ah, ya se lo volaron. Dejaron de respirar. Excelente. ¿Cómo no? Qué pura lata son, muchachos. Lo que era cuchillar y el que comer tira el vaso. 33.9